Fortalecer el ecosistema emprendedor y relevarlo como un camino para lograr el cambio social. Son algunos de los objetivos del campeonato Nada Nos Detiene, organizado por la Corporación G100 en alianza con el municipio de Osorno y que a la mañana de este martes lanzó su proceso de postulación para emprendedores locales en la sala de sesiones de la Corporación Edilicia Osornina. En la oportunidad, el alcalde Meteorio Carrillo señaló que este es un convenio muy importante y va en la línea de lo que está trabajando la actual administración para fortalecer fuertemente a los emprendedores. Creemos que la situación vivía por el país, por el mundo, a raíz de la pandemia, estallido social, la crisis que tuvimos nosotros con el tema del agua acá en Osorno, ha estado muy mal traer nuestro emprendimiento en nuestra ciudad y obviamente estamos buscando todas las maneras de poderlo fortalecer. Y consideramos que este concurso es importante, por eso que tomamos la decisión como municipio de poner ahí también nuestro grano de arena y el primer premio que se entrega, que son 3 millones de pesos, son colocados por el municipio de Osorno, justamente para dar una mayor motivación a este concurso. Y hay dos premios más, un segundo y un tercer lugar de 500 mil pesos. Por lo tanto, creo que esta unión público-privado a través de esta fundación permite justamente traer una motivación para que nuestros emprendedores que ya están en ejercicio haciendo algún emprendimiento puedan participar de este gran concurso. Carrillo agregó que paralelo a este trabajo, el municipio ha realizado diferentes acciones para potenciar el emprendimiento local. Y estamos ahí con desafíos a futuro, hablábamos de la posibilidad de hacer un evento a nivel regional, acá en Osorno, nosotros estamos disponibles como municipio para poderlo realizar, nos interesa que cada vez haya mayor motivación para aquello, y es por eso que también nosotros hemos hecho una serie de cosas, ustedes vieron que este año hemos firmado dos convenios sumamente importantes, uno con Yunus, que es de una corporación de la comuna de Pañuelén, que estuvo acá la alcaldesa de esa comuna, Carolina Leitado, también firmamos un convenio sumamente importante con Eurochile, estamos generando un centro de negocios en ovejería, ya estamos sumamente avanzados con el ferrocarril del Estado, que nos está pasando ahí un espacio, que nosotros lo vamos a tener en arrendamiento, y que ahí pretendemos generar muchas ferias, muchos emprendimientos, eso es en el fondo un centro de negocio que queremos generar en ese sector, por lo tanto estamos trabajando en la materia, estamos motivados, y esperamos seguir avanzando en ese tema. Por su parte, Bernadita Barros, coordinadora de los campeonatos comunales Nada Nos Detiene, señala que es bastante importante llegar a Osorno, ya que estos campeonatos se han realizado en diversas comunas del país, una alianza público-privada que espera beneficiar a los emprendedores formalizados o no. Estamos súper contentos de estar acá en el sur, de poder apoyar y de buscar, algo que no dije antes, que buscamos emprendimientos no solo que estén formalizados, nosotros en la versión comunal también aceptamos emprendimientos que no estén formalizados, pero después los ayudamos a formalizarse, porque finalmente eso también hace que el crecimiento comunal, y digamos que vaya impactando a más. Así que el que no esté formalizado, por favor, no deje de participar, nosotros lo vamos a ayudar, la Cámara tiene un programa de formalización, así que ahí estamos trabajando todos en conjunto, aquí siempre colaborando, todos juntos. Barros agregó que la inscripción se realiza a través de la página web www.nadanosdetiene.cl, llenando un formulario, donde además se debe subir un video de un minuto describiendo su emprendimiento y destacando por quién merecen ganar este concurso. Es súper fácil, y no lo dejen por última hora. Se mete a la página www.nadanosdetiene.cl, ahí van a ver un carrusel de estas páginas, de estas imágenes que se van cambiando, y está Osorno, pinchan en Osorno y llenan los datos, nombre, cómo se llama el emprendimiento, root, teléfono, contacto, etc., y después tienen que subir un video de un minuto, un video que es un video selfie, no es para contratar a alguien, no, un video selfie donde ustedes cuenten por qué lo hacen, qué hacen, y también por qué tienen que ganar, o sea, en qué están contribuyendo con su negocio. Y con ese video, es súper importante que lo suban, porque ese video termina el proceso de inscripción. Y luego, en un mes más, el 19 de septiembre, bueno, se junta un grupo de personas, de los mismos representantes de las empresas que están apoyando esto, y van a elegir a los 10 semifinalistas. En tanto, Juan Ignacio Griese, gerente general del grupo de empresas Feria de Osorno S.A., señaló que estas son instancias valiosas, que permiten apoyar a los emprendedores locales, una iniciativa muy importante entre diversos actores. Nosotros como empresa, es muy importante apoyar a la comunidad, y creemos que el tema de los emprendedores es un rol crítico en el desarrollo de la economía, y por lo tanto, estamos muy contentos de haber encontrado la oportunidad de hacerlo junto con el G100, con el municipio de Osorno, y con la Cámara de Comercio. Para nosotros, una muy buena oportunidad. Similar opinión tuvo Pamela Bertín, directora de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y Turismo de Osorno, quien agregó que esta es una muy buena alternativa que busca impulsar y apoyar a los emprendedores de la comuna. Nosotros agradecemos hoy día que la Municipalidad de Osorno se haya sumado a esta iniciativa, y también a la Feria de Osorno, que son socios de la Cámara de Comercio, además trabajan junto a nosotros, en impulsar este tipo de iniciativas que apoyan a las pymes, que apoyan al comercio, y que apoyan también a poder formalizar y llegar a formalizar a nuestra gente. Sabemos que en el tema de la pandemia ha surgido mucho emprendimiento y muchos empresarios, mucha gente que ha hecho nuevos emprendimientos, pero necesitamos que todos ellos también se formalicen. Y esa es la labor que estamos haciendo hoy día como Cámara de Comercio, e invitar a toda la gente, a toda la comunidad, especialmente a las mujeres, a que se presenten, no tengan miedo, consulten a través de la Municipalidad, y a través de la Cámara de Comercio de Osorno. Cómo postular es fácil, y puede ser una iniciativa, no solamente para ganar un premio, sino también para armar redes, y hacer un seguimiento posterior a este trabajo en conjunto que puede llegar incluso a exportaciones extranjeras. Las postulaciones en la web www.nadanosdetiene.cl estarán abiertas hasta el 19 de septiembre. Luego de ello, se seleccionarán 10 proyectos que podrán acceder a mentorías grupales para fortalecer y mejorar sus emprendimientos. Luego de ello, se elegirán a los tres finalistas por su potencial de escabilidad e historias inspiradoras que motiven a otros a emprender, a quienes se les asignarán mentores pertenecientes al G100, para finalmente, seleccionar a los tres primeros lugares, donde el primer lugar recibirá un premio de tres millones de pesos, mientras que los otros dos seleccionados se llevarán 500 mil pesos cada uno.